El gobernador del Valle del Cauca recibió de manos de la Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación la orden Pedronel Ospina Vázquez en grado Gran Cruz Extraordinaria al emprendimiento, productividad, competitividad y la responsabilidad social, empresarial, pública y privada como un reconocimiento a la denodada labor que en este sentido adelanta al frente de los destinos del departamento Significa reconocimiento a lo que hemos venido haciendo en la gobernación en los últimos dos años recibimos un departamento con 435 mil millones de deuda y hoy en día hemos pagado más de la mitad, o sea 235 mil millones es un gobierno oficioso que ha administrado bien sus finanzas y estando en el 550 también venimos haciendo muchas obras El acto se llevó a cabo en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional Ha sido un gran gobernador, ha sacado a ese departamento de la pobreza, de las cruentas deudas que tenía entonces para nosotros ha sido un honor hoy poderlo condecorar y hacerle un reconocimiento de su labor El gobernador del Valle, Weimar Delgado Blandón, reveló que desde el gobierno nacional se anunció la suspensión del contrato plan a través del cual el departamento recibiría recursos por contrapartida El mandatario señaló que siempre tuvo dudas sobre dicha iniciativa Yo no creí mucho en el contrato plan porque la misma plata que nos corresponde en los próximos cinco años traída al presente, pero para que los gobiernos departamentales colocaran con financiación y nos amarraban a unos proyectos que le interesa cumplir a la nación, no a lo que nosotros queremos cumplir Weimar Delgado indicó que para obtener esos recursos del orden nacional se pedía una contrapartida del departamento, pero encaminados a satisfacer más que todos los proyectos nacionales Por ejemplo, el problema del Valle del Cauca son las vías terciarias Las vías de los campesinos, pues de los campesinos tienen que sacar los productos a los centros de consumo Eso no les interesaba, entonces a mí sí me interesaba las vías terciarias De tal manera que eso fue, donde está la bolita, donde está la bolita, eso fue dándole largue Y finalmente eso no se firmó Pero resulta que nosotros teníamos como imagen, digamos como entusiasmo los que ya se han firmado Y hoy la gran noticia que lo dio el vicepresidente Vargas Lleras El día de ayer es que los contratos plan fueron suspendidos A pesar de la suspensión del contrato plan por parte del gobierno nacional El gobernador anunció que continuará con la ejecución de obras por sistema de regalías La Asamblea del Valle del Cauca aprobó en primer debate la ordenanza que extiende el beneficio a los contribuyentes molosos del departamento con una reducción de las mismas del 80% hasta el 30 de noviembre de 2014 y que en la actualidad tiene vigencia hasta el 30 de septiembre El señor gobernador doctor Uweimar Delgado le sigue cumpliendo a los vallecaucanos y esta asamblea ha aprobado en primer debate que llevemos hasta el 15 de diciembre el plazo para que los vallecaucanos, ustedes los contribuyentes puedan pagar todos sus impuestos con un 80% de descuento en sanciones y en mora El gobernador Uweimar Delgado está saneando las finanzas que quiere dejarlas robustecidas para los próximos gobiernos Yo sé que hay un plano de confianza de los vallecaucanos para agolparse a pagar estos impuestos que le adeudan al departamento Todavía queda por ser aprobado en plenaria por los diputados y allí es posible que se extienda aún más el plazo llevándolo hasta el 15 de diciembre para que los vallecaucanos puedan cancelar aprovechando la prima navideña Es muy importante este plazo teniendo en cuenta que las personas a finales de cada año reciben su prima de Navidad y con esto pueden ponerse al día por eso lo hemos extendido hasta el mes de diciembre Las sesiones extraordinarias finalizan el próximo 30 de septiembre El delegado del gobernador Uweimar Delgado ante el Consejo Superior de la Universidad del Valle, Mauricio Prieto presidió los actos conmemorativos de la celebración de los 50 años de creación que cumplió la maestría de administración de la Universidad del Valle y le entregó la exaltación pública en nota de estilo Es muy importante para la gobernación unirse a este homenaje toda vez que la Universidad del Valle ha sido siempre un aliado incondicional del departamento en la producción de conocimiento y que ha aportado desde la maestría y la facultad de administración todo lo que necesita el departamento para ser competitivo en cuanto a sus empresas, al sector productivo La conmemoración de los 50 años de la maestría de administración de empresas de la Universidad del Valle se hizo en el Centro Cultural de Cali Una maestría que ha sido pionera no solamente a nivel nacional sino a nivel latinoamericano por ser la primera maestría en Colombia en lo que tiene que ver con las ciencias de la administración y específicamente orientada hacia el desarrollo empresarial Realmente ha sido un evento extraordinario porque nos ha permitido pensar a lo largo de estos 50 años que hemos venido trabajando como lo hemos dicho por la alta formación de nuestros egresados La Universidad del Valle es un gran aliado del gobierno departamental por ello no solo se conmemoran 50 años sino toda una historia de tradición de excelencia académica y profesional y de aporte al desarrollo económico y social de la región y el país El secretario de turismo del Valle del Cauca presentó en la celebración del mes mundial del turismo el programa de actividades que adelantará durante el mes de octubre dentro de las que se destaca la visita de Miss Universo Gabriel Isler quien visitará la capital vallecaucana los días 18 y 19 de ese mes Igualmente se anunció el fortalecimiento de la ruta turística religiosa con la llegada de la réplica original de la Virgen de Guadalupe desde territorio mexicano Que hermanáramos a la Virgen de Guadalupe con el milagroso de Buga con la milagrosa de Cali y trasladar una réplica autorizada con todas las de la ley, tamaño original, con todo dicen que tiene muchos años en México esta réplica y llegará para ser entronizada en el municipio de Cartago dentro del proyecto que el doctor Uweimar tiene de soberanía vallecaucana En el evento fue presentada la candidata que representará al Valle del Cauca en el reinado nacional del turismo Sabemos que va a ganar nuestra reina muy bien preparada, muy hermosa, estudiada una joven con muchos talentos y valores y va a ganar este reinado y va a hacer quedar muy bien al Valle del Cauca y a Colombia Mi nombre es Manuela Osorio Giraldo tengo 22 años, estudié negocios internacionales me encanta leer, me encanta la música me encanta compartir, conocer y por supuesto disfrutar y aprender El certamen se realizará del 6 al 13 de octubre en el municipio de Girardot ¡Gracias! 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 ¡Gracias!